de la ciudad de Guanajuato. Iniciamos con la información en A la Una Noticias. Trabajamos diariamente con honestidad, veracidad y compromiso con la noticia en el sureste de Guanajuato. A la una noticias por EXA FM 90.5 y la mejor 89.7 La secundaria técnica número 24 en la comunidad de Parácuaro y la Secretaría de Educación en el estado de Guanajuato de la región sureste reconoció a los docentes Angelina Sixtos Pedrosa, coordinadora de actividades académicas, y al profesor Audencio Martínez Bravo, coordinador de actividades tecnológicas, por el trabajo que desempeñaron a favor del desarrollo educativo de niñas y niños de nivel básico, a través de sus 40 años de servicio en la educación de Guanajuato. La delegada regional de educación, Verónica Orozco Gutiérrez, comentó sobre la despedida que sus compañeros y el actual director Ernesto Ramírez dieron a estos profesores por sus 40 años de servicio. Hoy venimos a darles un gran adiós, una despedida a nuestros maestros que de una manera pues con tanta vocación y cariño le han dedicado su vida. Esta fue su segunda casa para todos ustedes. Las escuelas por las que pasaron me queda muy 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 claro que la educación siempre juega un rol central en la vida de todos y que a veces es visible pero a veces es velado. A veces su trabajo se nota y se ve pero a veces pareciera ser que no y la verdad es que sí se ve. Cuando ves esos seres humanos que pasaron por tus aulas durante varios años y hoy te los encuentras y sabes que son papás, que son empresarios, que son el presidente municipal o la diputada, dices aquí está. Mientras tanto Audencio Martínez Bravo en su mensaje agradeció este reconocimiento refiriéndose a que tuvo un alumno muy joven en tu entusiasta, que el día de hoy orgullosamente está a cargo de la dirección de la institución educativa, refiriéndose al profesor Ernesto Ramírez. Una de las grandes satisfacciones del ser docente precisamente es ver realizados los sueños de nuestros estudiantes. El día de hoy quiero manifestar que hace aproximadamente 40 años, dos meses y medio, tuve por alumno a un joven entusiasta y que el día de hoy orgullosamente está bajo la dirección de esta institución educativa. Me refiero al profesor Ernesto Ramírez Solís, a quien yo desde pequeño le decía mi campeón. Y aquí lo tenemos y es una prueba pues donde se dice que el alumno supera al maestro. A la una noticias es una producción de ORA noticias y MBS noticias. Escúchanos de lunes a sábado de una a dos de la tarde por EXA FM noventa punto cinco y la mejor ochenta y nueve punto siete FM.